La fiebre en general no se considera por sí sola un dato de alarma, un dato de gravedad. Mucha gente cree que cuando el bebé tiene fiebre durante mucho tiempo puede desarrollar meningitis y esto no es así. Un porcentaje muy pequeñito de los niños con fiebre, sobre todo mayores de 6 meses y hasta los 6 años, pueden presentar convulsiones durante el episodio febril. Es por eso que recomendamos mantener la temperatura por abajo de 38 grados. Generalmente esto lo podemos realizar bien descubriendo un poco al niño, metiéndolo a bañar durante por lo menos 30 o 40 minutos en agua tibia. Y bueno, si es necesario se pueden utilizar medicamentos antipiréticos de acuerdo a las recomendaciones de su médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.